y no salió el programa, la información que me pasaron es exacta, o sea, yo... Seguís pensando que fue flojo. Pero sí, el casting es muy flojo. Hay mucho de lo que se ve que en algunos casos no tiene el peso escénico de tamaño show. El casting es flojo y sé que en las redes sociales varios me dieron la razón. ¿Y qué te pareció justamente en las redes sociales? También criticaron el hecho de que se hurlen de los participantes que no pasan. Sí, 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 yo lo dije también en La Nata Sin Filtro, en la devolución del primer programa, por ejemplo. El matarse le da risa en la cara, me parece que es algo que está en el original, está en la versión de America Got Talent de Simon Cowell en El Jurado, está, pero era otra época. Me parece que hay cosas que estaban permitidas hace 20 años, permitidas en el sentido de que no hacían ruido hace 20 años y hoy a mí me chocó, me parece que es el recurso fácil reírse. El público en su casa que haga lo que quiera, pero vos como jurado tenés la obligación del respeto al artista y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque si no es una cosa como, viste, que está en el borde del bullying y la discriminación. No me gustó, me parece que es una tele vieja.